No vayan a salir mis chancloses Las duramil Ah si Tenia ya unas iguales padre Ahorita le hace comprar la zum zum La zum zum papancla Pura calidad Ah este es el de Karate Kid El de el discípulo de Mi Jacky No no yo soy el original Karate Kid Hola que tal Espero que se encuentren muy bien Y sean bienvenidos a este nuevo video Muy bien gente en este nuevo video estamos en ¿En que estamos hoy? En una tarde con mis amigos dos Si cierto Digo aguanta Pero vean aca porque Nomás siempre ven aca y le vas a decir a quien ve Vaya no encuentro fallas Vaya no encuentro fallas en su logica Muy bien gente en este nuevo video Estamos en una tarde con nuestros amigos Número dos Muy bien gente hace mas de dos años que hice un video Una tarde con mis amigos con la idea de formar Un grupo de amigos donde Donde nosotros grabamos y diera retos Bromas y cualquier tipo de videos Muy extremos Pero bien sabemos que no todos los videos son extremos en este canal Así es amigos Así que estos videos son para ustedes Para que se diviertan Lo disfruten en compañía de su novio, familia Cualquier tipo de persona Pretendiente Amante El cuerno No No Este Y el Y la segunda opción ¿Cuál es esa? Ella Ya no ¿Cuál lo sabe? Bueno pues que ¿Por qué se callen hijos de la verga cuando los enfoco? Ah ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Ya estás grabando? Muy bien como les explicaba amigos pues Ese video lo hice con la intención de formar Un grupo de amigos donde pudiéramos grabar Cualquier tipo de videos Entonces ¿En qué me inspiré? ¿Quién fue esa persona que me influyó A que yo hiciera este grupo de amigos? Pues fue nada más Ni nada menos Que Yo Ah no No Fue nada más Ni nada menos Que Reto Jorge Jorge Es de mi Hola Jorge Cada vez Se entiende menos Ahora si Clarito Hola Jorge Amigo ahora si se entendió No Papá Reto Jorge Fue quien inspiró A este Bueno A mi A mi me inspiró A crear a este grupo de amigos Para que Hiciéramos videos muy chingones Y claro por supuesto Retos Bromas Y cualquier tipo de videos Que ya están viendo aquí En este canal Y pues ellos fueron los que me inspiraron Reto Jorge Vaya que te mando un saludo Un abrazo amigo Que vive hasta Chiapas Y si No estás suscrito a este canal Pues por aquí te dejo una tarjetita Para que vayas a su canal Y te suscribas Y digas que vayas de parte de Alejandro Ruiz Y group Alejandro Ruiz Bueno amigos pues ya La dinámica de este video va a ser Pasar una buena tarde aquí Vamos a ver Que onda se fue la luz Hace poco estaba jugando Por eso no vamos Por eso no vamos grabando ¿Te está ocurriendo la idea de grabar? A ver A ver lo que les gusta hacer Cuando se aburra Que Si Estaban bien entreteniendo Jugando por Nite y Fifa Y venga se fue la luz Madre Daisy Se fue la luz Yo estaba jugando por Nite Y nomás de repente Y yo Pero yo Y yo me saqué De muy idiota No pues yo la verdad Estaba trabajando Pero yo Manuela Me interrumpieron Me pinche loco Me pinche madre La suramil La suramil La suramil A otra ocasión Una Una Miren Les voy a contar una historia Miren Cuando alguien Dije su cámara sola Y nosotros agarrando las cosas Eso no se hace Deño Me ha visto A mí me decimos que contara una historia Miren ¿Ese niño que está allá? Sí ¿Dónde? 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 Vete al baño Y salgas de la manuta ¿Qué llegó güey? ¿Qué estabas haciendo? Es que Me pregunte Yo 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 Este Mientras tanto Mientras tanto Mientras tanto Cuando Alejandro no está Al mando de la cámara Brian me agarra No es que yo Yo presente Brian Cisneros López Yo me pregunté Y si agarra la cámara Y grabamos mamadas No me rasguirá el bigote vieja No mames güey No mames güey Son de esos de ¿Cómo se llama? De cantiflas vieja Uno por acá Otro por acá Y otro por acá Y otro por allá Y otro por acá Y otro por acá Malditos barritos Arruinen mi cara Ok amigos Ok Aquí en esta casa Aquí en su humilde casa Su casa también Vendemos pan Así es señores Vendemos Y aquí viene el panadero Híjole Ah vayaba Veeeee Ahhhhhhhhhh Buéee ¡Panadero! ¡Panadero! ¡Ahí es el pano! ¡Ele! ¡Ele! ¡Panadero! ¡Ele! ¡Está muy rincuente! ¡Y cuando te mando la vayas! ¡Ey! ¡Panadero! ¡Ey! ¡Ey! ¡Panadero! 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 ¡Ey! ¡Panadero! 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 ¿A dónde vas compa? No puede, te estorban los chinos vieja, te lo contamos. Como en cantimblas. Muy bien amigos como les he ido diciendo aquí como les estoy interpretando mi amigo Brian vendemos pan aquí en esta casa, en su casa. Por ahí están, a ver quítese el compas. Ahí está donde vendemos pan a partir de las 7 y media. No porque luego llega tarde a las 8 también. Bueno es que no tiene hora pero llega entre a las 7 y media a las 8 así que pueden venir a comprar el pan. Llega el pan bien lleno y se queda así al canasto como en unos 10 minutos. Sí así que llegan desde las 5 y media de la mañana. Hacer fila. Hacer fila. Porque se tardan mucho, 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 mucho. Bueno señores como ven esto también se puede usar como un gran asiento, cómodo. Si les lastima la madera, como los cortos que pasan, te lastima la madera de las bancas. Hoy tenemos tu solución. Señor Crunch. Te siento. Fácil y sencillo. No simple. Padre. Te doy las promociones. Si nos llamas a nosotros o nos vienes a visitar le damos dos cojines. Al precio de uno. Al precio de uno. Toma los otros dos. Ok. Solo porque tú lo dices. Cuatro cojines. Por el precio de uno. Ah de dos. Pero compa suman un y más relleno. De regalo también. Si nos llamas en estos momentos. Las primeras 100 personas. Se llevan de regalo. Una consola xbox. Tres. Takatai. Dejame por. Ok amigos. Estamos haciendo una sesión de fotos. Por parte mía. Así que ahí te les van a aparecer rápidamente las fotografías. Si quieren fotos para bautizos. 15 años. Bodas. Confirmaciones. Comunión. Y que más. Resultación. Resultación. Aquí llamar a Alejandro Ruiz. Y contactarlo en la página oficial. Se las está dejando por abajo. Pablo no te vayas. Palito. Te tengo que ir. Ok. Saludanos wey. Salud wey. Salud wey. Salud wey. ¿A qué wey? Tengo que ir a cenar. Salud. Ahorita regreso wey. Te lo lavas wey. Ya se va wey. Ya se vaya wey. Wey no se apura el pan wey. No se apura el pan. Ahí está, ahí está ya. Nada de tardar. Si. Me está grabando wey. Estás grabando. Si ve. Estás grabando. Estás grabando. Creo que esta es una fina. Ahí en el pan wey. Esa es la luz que necesitamos. La que trae ahí la camioneta a los lados. Tan 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 tan. Salud bro. Ahí en el pan es de la camioneta rojita. Así que preparado. El panadero con el pan. El panadero con el pan. Tan tan tan. Y el panadero con el pan. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene el pan. Panadero con el pan. Traigo conchas y tamales. Ah no, tamales no vende. Chiquiña. No, no. Chiquiña. No, no. No, volvemos vieja. Ya llegó el pancito, ya se pone el pancito. Vamos a comerlo así con un poco de café y leche. Chiquiña un poquito de aceite. Ahí llegó el pan. Amigos, ¿recuerdan a machome? Ahí está el machome. El envidiano, no se ve. El machome. Ahí viene el palón. Ahí viene la luz viejos. Por si no lo habíamos comentado, se fue la luz de aquí en nuestra colonia. Se fue la luz. Era el pan. El pan de a dos pesos. Dos cincuenta. ¿Cómo se llama la dueña del pan? La doña Ari, por ahí estamos presentando a nuevos personajes aquí. Está todo el grupo, va a comprar pan, el machome. A ver machome, recomiéndonos el pan más sabroso que ha probado de todas las piezas. ¿Yo? Esta. Banda, yo les recomiendo esta. ¿Cuál? Esta. Así que ya saben, a partir de 7 y media a 8 está el pancito aquí. Tienen que venir a hacer fila porque luego se acaba muy rápido. Esta es la pieza que les recomiendo, Banda. Para los suscriptores que ya saben donde vivo, pues vengan a comprar su pancito aquí a la casa, ya saben. Ahí está el machome. Mira el machome, ¿qué puedes opinar de este pan machome? Está rico. Está rico. Está rico. Ese que estoy alumbrando, ¿es el de ese? Es de relleno. Ese, ese es de relleno. Un relleno es tarde, hijo de la. Vamos a ver. Muy bien, gente. Espero les haya gustado este video. Espero les haya encantado. Y si fue así, regalanos un like. Suscríbete. Recuerda suscribirte a este bonito canal. Me acompañó en este video. Brian. Pelón. Y también faltó Pablito, pero ya se fue. Pero queremos darles un aviso muy importante, señores. Porque, porque mencionamos a Reto For Hives. Y claro que sí, señores. Preparados, porque próximamente estaremos en sus tierras. Claro que sí, estaremos en Chiapas. Vamos a ir a visitarlos porque ellos fueron inspiración de este canal. Y más bien del CRUD. Así que, vamos, vamos a ir a verlos para que salgan videos muy chingones. Y bueno, recuerden que mi nombre es Alejandro Ruiz. Y nos vemos en el próximo video. Y que la fuerza siempre los acompañe. Bye. Bye. Bye.